Es público hermoso, te invitan bonitos, te invitan lindos hasta Cholula. ¡Que comience el sabor! Ahí le va, ahí le va, mire. ¡Sa, sa, 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 sa! Con el Chaca Chaca para que lo baile congo latino, ahí le va, mire. Chaca, 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 chaca. Se escucha Chiconto del equipo mío, ¿eh? Luego se escucha reculero. Chaca, 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 chaca. ¡Suéltalo! Ven con sabor, 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 ven con sabor. ¡Suéltalo! ¡Sí! ¡Suéltalo! Y llegamos para la mar, famoso, de Marta y la Tunza, en Queens, Nueva York, y su pequeña Fernanda. En cualquier momento Twinkie Títeres. Travieso, agüero, vikingo, vanejo, leona, lulu, yesi. Aguantela en tu memoria, como siempre, Joker, con marido. ¡Suéltalo! 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 Lambor,... Llegó desde Joker, Salsa, Xochuca, Guerrero. ¡Buenos terviesotes! ¡Bajatan Barrio! ¡Balotillos Perea! ¡Bazatlaxcala! ¡Raúl! ¡Muy bien! ¡RVD! ¡Ruqulin Barrio! Y Rosa, Jesús Giovanni, el empresario mayor, el pobrecísimo es duro Los abuelos de Satanita Rosa, traviesotes 106, WS, Jokers, Estupi, Vicky Pecador, Watson, Gasper, Toro, Tocan, el bar y los espantaros Coro, Majatan, Barrio Chula, Toma Chula, Toma Chaca, 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 Ch Y la famosa Lipsy Estrada y su pequeño Que son de la matraca traviesa Y el rayón Por otra vez son Zompe, zompe, papare Muchos capales molerán otros Zompe Más llegará pero como siempre una, dos y tres Zompe Una los tambores Tómelo muy emocionante Que no lo muevas cabrón Raza loca Otra vez hijo Hasta parece tu cumpleaños Que son de la matraca otra vez traviesa 106 Guasos, toro, tuca, estupi, puro Trabiesa, vacata, barrio 106 Oye no me robas A tu camino valida, raza loca otra vez Deva Jersey, vantos locos, chamacos locos De la vendedora, Santa Grifas, Traviosotas y Capetaro Ojito, Rami, Chueco Pucca, Grillo, Alex Es el Chacal, Jersey, Cardunzo Ya dos chinos de abismo Bueno, Chusa Antony Jr, de la linda peluche Y el Vicky Para que lo baile A verá Es el Chacal Ya llegó el flaco Ya tripleteó el flaco Muchos carreres van morirán Y el Chacal Y el Chacal